Con la idea del arte postal, el pintor nicaragüense Frank de las Mercedes se ha armado de pintura y buenas intenciones para generar un proyecto de alcance mundial que pretende promover la paz. En Rostros, Felipe Barranos da a conocer a este artista. Para Frank de las Mercedes, el arte es una puerta. La inquietud siempre estuvo ahí desde que fui niño, siempre hacía pequeños dibujos, siempre estaba haciendo algún tipo de garabato, pero siempre me fui inclinando más y más y más y llegué a descubrir que lo que me permitía el arte era explorarme a mí mismo. Más que un viaje interior, una travesía que nos obliga a pensar. Las cajas de prioridad empezaron como una iniciativa por la paz. Si la paz pudiera llegar en cajas a todos nosotros, ¿qué harías con eso? Si pudieras tener la paz, la justicia, la esperanza en tus propias manos, ¿cómo la tratarías? ¿Cómo la impartirías a otra gente? Entonces, por ahí empezó el proyecto. Sin embargo, también trae como propósito de promover el arte como tal y que sea el arte accesible a toda gente, a todo tipo de gente de todas partes del mundo. Parte de un tipo de arte que, aunque conceptual, se ha hecho concreto. He enviado ya casi 3200 cajas aproximadamente, se han enviado desde Japón, que mencionaste. Toda Latinoamérica ha recibido una caja en cada parte de Latinoamérica. Nueva Zelandia, Australia, ahorita por primera vez acabo de mandar a Arabia Saudita, Cuba. Algo romántico, emocional, al recibir un regalo como este en una era en que todo se transmite digitalmente. El arte por correo ha existido por mucho tiempo ya, pero hay amigos artistas que me dicen, ¿cómo no se me ocurrió esto a mí? Porque, o sea, el concepto es tomando elementos tan simples y totalmente haciendo algo nuevo de esos elementos. Y fue algo que, en realidad, yo no diría tanto que fue algo que tuve una idea genial o algo así por el estilo. Simplemente, ese contacto con la gente es lo que creo llevó Las Cajas a ser lo que son. Y creo que tener contacto con la gente es lo que me llevó al proyecto. Yo creo que el proyecto vino a mí. Un contacto que nutre a través del arte. Felipe Barral, CNN. Y el concepto de las cajas de prioridad ha resultado tan exitoso que ahora ha sido adoptado como proyecto por clases de arte en colegios de educación básica de Estados Unidos, Inglaterra y Japón.